Música Si, yo voy a tener que coger carrerilla eh, porque yo tengo cierto peso Has cogido kilos, ya te había visto ya, está un poquito fondo últimamente Vale, el otro, estoy echando para atrás, ¿tengo algo de atrás o no? Si, si, tira Tengo que coger carrerilla ¿Cuál es el rumbo? Eh, nos vamos a encontrar esto, cañoneras, lanchas, vale Te acuerdo, pero ¿cuál es el rumbo? 2, 1, 2 Creo que lleva guía de acompañamiento, porque veo uno con otro Mi-24 que está rodando Ah, si, vale Vale, levantamos, eh, Martín, igualito que aquella gente, ¿vale? Damos la vuelta, y enazamos para el rumbo inmerso Si, si, tu, dalo por hecho Bueno, estirar recto, luego a la izquierda, en fondo, ¿no? ¿Cuándo vas por ahí, tío? Coger rumbo 2, 1, 2 Vale, ok Vale, en pista, empiezo carrera de despegue Tened cuidado con el cruzar la pista, que puedes salir yo ¿Qué? Me pasó un rato, no tenía ni que cruzar la pista Vamos en el aire No, pues tú vas mucho más rápido que nosotros, tú tienes más velocidad que la nuestra Yo me puedo adaptar, es lo bueno de tener más velocidad En el aire En el aire Se muestran Vale, cuando estemos llegando a la isla, te pones tú delante, Japón Por si hay fuego de las lanchas, pues tú resistes más, y así no dicen ya dónde están Lo ha recibido Martins, por la izquierda, pasando Me veo ¿Puedo correr eso, no? Sí, lo voy a poder correr más Bueno, está toda nuestra flota ahí, esperando Va ¿Puedo decir ya que lleváis indiquada? Bueno, ahora voy a casi 110, pero vamos, entonces ya es pasarse un poco, voy a empezar a tenerla por todos lados Probablemente iremos entre 80 y 100 Pero claro, nosotros tenemos el nudo, tú lo tendrás en kilómetros por hora Sí, pero más o menos estoy viendo para ver cuántos kilómetros por hora son vuestros nudos 3 es pasiva ¿Has visto lo que pasa, Martín? He mostrado un piloto ruso aquí a la coalición Y seguro que va borracho, de bosca hasta la ceja Sí, sí, ya veo, ya El vino que tiene asunción no es lindo, ni blanco, ni tiene color Aunque parece que tiene familia española, pero vamos, viene española Ah, claro, vinieron muchos que hacer disparando ¡Hostia! Lo que te ha pasado ¡Qué cabrón! ¿Has visto que me ha disparado? Sí, ¿no lo habéis de cruzar? Sí, sí, no, me ha disparado y ahora... No, 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 no te ha querido matar No, es un amigo No, amigo los cojones No, no, perdón, enemigo, oiga Ese es una... Ese es... Deía tiene lo que yo te diga Estos barcos son aliados, supongo, ¿no? Ah, firma Ojo, tenemos otro helicóptero aquí con nosotros, ¿eh? Yo es que a ti... ¿Cuándo? A ti te he perdido, no sé... Hostia, es verdad, es un HIN, tío Hostia, es un HIN y un... Sí, 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 es un HIN Yo estoy a tu 7, no lo ve Pero no está armado, bueno, solo por el cañón que tenga ¿Qué ha disparado? ¿Te han dado? ¿Te están dando? ¿Te están disparando o qué coño? Sí, está disparando Ah, que es un K Es un K-50, tú Hostia, tú Es enemigo, ¿eh? Cuidado Ya, ya, voy a girar ¡Qué cabrón! ¿Norves? ¿Has traído a un orbe? Está disparando contra mí, el cabrón Ahora te voy a pillar yo, cabrón Toma 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 No, cuidado, cuidado Sube, sube, sube Sube Sí, sí, se ha caído, se ha caído a trozos Hostia, cuidado Estoy detrás de él, ¿eh? Estoy detrás de él Vale, te veo, te veo Pues métele una buena ráfaga ¿Y los barcos por qué no disparan, coño? Oye, que ese es el Kundeshov, tú Que si son rusos ¿Norves, estás bien? Creo que no lo he besado al agua, ¿eh? Vale, voy a por el bicho Hostia, pues menos tropicio ha hecho el cabrón aquí en el barco este Hago un 360 en el barco, ¿eh? Girando izquierdas Es que llevas la guía contigo, creo, ¿eh? No sé si es la guía, eso Puede ser, sí, no sé Ya, tío, no sé Pero el quinto de arriba, tío, K50 ¿Eh? Estoy hablando por Norve por disco Ah, ok ¿Me oyes Norve? Pues no me oyes Vale, tú continúa Tú continúa Que yo te cojo ahora, ¿vale? Vale, yo voy siguiendo Rumbo 210 Copy Tú ya es un helicóptero a tu lado, ¿eh? Supongo que es la IA, ¿no? Estoy seguro Sí, sí, este sí es seguro Vale, a menos tropicio le ha hecho ahí al barco este Norve, me copias Norve Voy a intentar quitarte lo que tengas enfrente, ¿de acuerdo? Acelero Te paso Tú continúa hacia el cabo a la derecha, ¿de acuerdo? Copiado Yo voy a la misma 90, 95 nudos Vale, te voy a pasar por tu izquierda Copiado, izquierda Si un poco atrás tuyo, ¿me darán rebufo o no? Prueba a ver No creo Vale, no hay ni una sola patrullera De aquí a la costa, por lo menos Copi Vale, giro un poco a derechas Para aparecer por la zona del oeste En visual Creo que tu acompañante se ha ido hacia el aeropuerto Vale, estoy viendo tripea, ¿eh? Explosión de tripea en parte superior Afirmativo, sí Vale, veo un helicóptero, sí, afirmativo Creo que hay dos lanchas en la esquina de la isla, ¿puede ser? No he visto nada Por lo menos a mí no me ha disparado nada Estoy ya en la parte interior de la isla Hostia, hay aquí un Huey, ¿eh? Es un Huey ¿Estás en la costa o dentro de la isla? Estoy en la costa y voy a ir hacia el norte ahora Voy a girar por parte sur a girar hacia el norte Vale, veo un helicóptero sobre el volante del aeropuerto Y le están disparando anti-aéreo Vale, me meto Vale, estoy en la zona del aeropuerto ¿Dónde están? ¿Al fondo? Al norte, ¿no? Es que estoy por debajo de la meseta y no veo lo que hay encima Vale, veo Están, digamos, en Sureco Veo un helicóptero cayendo Vale, he mandado Pero estoy bien Vale, en esto que estás disparando misiles, ¿no? Eh, cohetes Hostia, he mandado No, no, si es que estoy en tierra Sí, sí, he caído fino He hecho un aterrizaje de emergencia, pero aquí estoy Estoy muerto Estoy vivo Bueno Está un poco jodido la cosa Porque como en mi móvil saca Para fotografía es bueno Se escucha, hay adaptadores Si Yo tengo un adaptador que le enchufo la reflex Ya tengo un adaptador de anillo Nikon A la, no sé si son 32 milímetros Que es lo que se enchufa en el telescopio Si, si No se metes la reflex Si, claro Le puedo poner Votos de Con mucha ISO Y bueno La exposición tampoco puede flipar mucho El problema es el movimiento del que estás mirando Tiras mucho zoom enseguida te salen A ver si hay algo Voy a pasar directamente desde aquí Desde el norte hacia el sur Va a ser una pasada como un ángel del infierno Como la película de Rambo cuando amanece el helicóptero debajo de la colina Y voy a empezar a repartir amor Vamos, no, no, no veo yo los Hewis abatiendo las triple A, eh Pfff Pega una rafaga y te tira, tío Voy a coger velocidad Estoy arriba No veo nada Te veo No sé dónde está la pista Veo una pista ahí A la izquierda Vamos para allá Hay helicópteros Helicóptero que había creo que era nuestro, eh Has disparado, ¿no? Eh, venga, las Vale Vale Toma Toma por culo ¿Han derribado o qué? No Eh, eliminado yo, eliminado yo un... Hostia, estoy viendo, estoy viendo Nuestro convoy ya desapareció Cuidado, cuidado, me están disparando Hostia, ¿esto es una estrella? No Mierda A ver ¿Dónde está disparándome? No lo veo Nuestro convoy está más muerto que yo qué sé Yo creo Sí Vale, te veo, cabrón Te veo, cabrón Cabrón Vas a morir Cabrón Cabrón Baja, 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 baja Cabrón Hostia Creo que me ha dado Creo que me ha dado Me ha dado, me ha dado, me ha dado, me ha dado Sí, me ha dado Hostia, ese humo eres tú Sí Te voy a pedir acceso, ¿de acuerdo? No, no, voy a disparar con la metalladora Vale, ¿dónde está? ¿Ves el humo? Pues justo ahí, un poco a la izquierda detrás Está un antiaéreo No veo humo ya ¿No ves humo? ¿Mío? Joder Un poquito a la derecha A la derecha está el antiaéreo Cuidado Ahí están las pistas, ¿los ves? Pues hay que tener cuidado ¿Medio de la pista? No, no, no Medio de la pista no Aquí, antes, antes, antes de todo A la izquierda A la izquierda de la pista A la izquierda de la cabeza Mira, mira, está disparando ya Lo veo, lo veo Tiene misiles, ¿eh? Si quieres ¿Cómo, coño, que nos están dando? Hostia Joder Vaya delico, estoy no más hablando, por Dios Una ráfaga Una ráfaga Pues yo he durado, por lo menos, sí Unas cuantas No sé cuántas habrán durado Pero vamos a ver Unas cuantas sí he durado No sé cuántas habrán durado